San Antonio Pasé lo que pasé, la vida continúa 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 Si te marchas de mi lado, la vida continúa Pasé lo que pasé, la vida continúa Si te alejas de mi lado, la vida continúa Pasé lo que pasé, la vida continúa Mi cantar va pa'l mundo entero Para el sabio, para el necio, para todos los indiferentes y a todos sociales Para el fugitivo que vive, en la angustia por su libertad Para el amante engañado que hiciste con falsa esperanza Doy mi canto, yo le canto al mezquino Al pobre, al rico y a todas las razas También al vanidoso, generoso, mentiroso, hipócrita y noble de corazón Mi canción la dedico a todos, mi mensaje lo envío al mundo Escúcheme ya, que prometo y cumplo y la cosa va a empezar con el coro que dice Pase lo que pase, la vida continúa La vida continúa, la vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa Si me quiero o no me quieres Pase lo que pase, la vida continúa 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 Mi cantar va pa'l mundo entero, para el sabio, para el necio Para todos los indiferentes y a todos sociales Para el fugitivo que vive, en la angustia por su libertad Para el amante y cállalo, que hiciste con falsa esperanza Doy mi canto, yo le canto al mezquino Al pobre, al rico y a todas las razas También al vanidoso, generoso, mentiroso, hipócrita y noble de corazón Mi canción la dedico a todos Mi mensaje lo envío al mundo Escúcheme ya, que prometo y cumplo Y la cosa va a empezar con el coro que dice Pase lo que pase, la vida continúa La vida continúa, la vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa 2, 2, 2, 2, 2 Muy buenos días La gente que nos acompaña en sonidos.tv Bienvenidos, buenos días Juanito de Rumba Caliente Marcos ¿Me podrías dedicar la del feo? Buenos días Muy buenos días por este lado A la señora Anita Valdivia En Los Ángeles, California Para mi amigo el Divino del Sabor Un saludo En Annegain, California Buenos días Hasta mañana Un homenaje a mi gran amigo Don Beto Estéreo Desde Lomas de Zaragoza para el mundo La gente que ya nos sintoniza, bienvenidas Sonideros.tv Pase lo que pase, la vida continúa Para mi amigo de Sonido Tejano Allá en Culver Sabroso, pase lo que pase La vida continúa Viene un homenaje a mi amigo Este gran señor Don Beto Estéreo Buenos días para mi amigo Tomás Molina Allá en Santa Cruz, Atizapán Llegó la señora Conchita Cortés Mi amiga la hincha Vicky También, buenos días Para Don Beto Dice aquí El reo ausente de la familia Coro Tomás Molina también, bienvenidos Qué bueno que ya nos acompañan Se te esperan Tremendo burlón Tremendo burlón Se acabó la vez Amo a mi vida Don Beto Estéreo Hace lo que pase, la vida La vida, la vida continúa Homenaje a Don Beto Estéreo Esta mañana Todo listo ya Buenos días Tomás Homenaje a este gran señor Gran amigo Gran padre Como persona Qué les puedo decir Sensacional Para mi amigo Mi último mandilón Buenos días también Épale Pase lo que pase Para mi amigo Emilio Jaramillo También Desde Austin, Texas Bienvenido Al reo ausente también Don Beto Estéreo Homenaje al papá Al esposo Al amigo Don Beto Estéreo Llegó también mi amigo Hugo Sánchez Saludos mi amigo Hugo Sánchez La vida continúa Buenos días Conchita Buenos días La vida continúa La vida continúa La vida continúa La vida continúa Me quiero, no me quieres La vida continúa Te alejas de mi lado La vida continúa La vida continúa La vida continúa Aunque tú no lo quieres La vida continúa La vida continúa La vida continúa Pase lo que pase La vida continúa La vida continúa Pase lo que pase La vida continúa La vida continúa